si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenos días buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos hablando sobre las dificultades que se dan con respecto a los pagos del programa supérate y cómo se solucionan y qué significan algunos términos que a veces son desconocidos para los beneficiarios del programa supérate también estaremos hablando sobre la viruela del mono señores que se ha convertido ya hay una alerta internacional porque esto es un brote que se encuentra en muchos países del mundo y ya van más de 17 mil casos pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme miren ayer ayer yo 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 presenté una información sobre el ministro de agricultura que dice que la libra de de pollo se encuentra a 60 pesos en los supermercados y eso es completamente falso mire esas imágenes ahí donde le muestro donde 4 libras de pollo cuesta en un supermercado 360 pesos que cuando usted lo divide cuando usted lo divide estaríamos hablando de que estaría estaría saliendo a 90 pesos y son 4 libras si usted comprará una libra o dos libras le estaría saliendo por encima de los 90 pesos porque recuerde que cuanto más usted compra más 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 barato le sale así que ya ustedes saben entonces vamos a seguir con las informaciones vamos a seguir con las informaciones miren lo primero es con respecto a algunas dificultades que tienen algunos beneficiarios del programa superate principalmente los nuevos el que le dice que su cédula no pertenece a la tarjeta ambiente por qué dice esto como le dije anteriormente esto pasa no con los nuevos beneficiarios sino con la tarjeta nueva cuando usted hace un cambio de tarjeta o recibe una tarjeta nueva es un proceso que dura entre 45 a 60 días ¿me entiende? entonces en ese lazo de tiempo los técnicos que trabajan en la inclusión al sistema de ADES en línea ellos incorporan los datos suyos a la plataforma ¿comprende? si en ese lazo usted se verifica y ellos todavía no lo han incorporado a la plataforma entonces le dice eso para que sepan eso no tengan ningún tipo de miedo cuando esto suceda porque es que todavía no ha sido incorporado a la plataforma también resulta que a muchos beneficiarios en ADES en línea cuando se verifican todo, todo, todo le sale en blanco la parte de adelante le sale en blanco cuando van a transacciones le salen en blanco como que nunca han cobrado nada también en la parte de disponible le sale en blanco quiero que sepan que esto es por la misma situación ahora bien la diferencia a lo que anteriormente le explicaba es que ya usted ha sido incluido a la plataforma pero todavía no no le no le ha subido el historial de su pago ¿comprende? y una vez que a usted le activan su tarjeta que a usted le activan su tarjeta y comienzan a autorizarle los pagos entonces es que comienza a verse en la plataforma tampoco tengan miedo cuando estas situaciones se den ¿comprende? incluso hay mucha gente que a veces cobra varias veces y no se ve nada no se ve nada eso son señores eso es a veces por inteligencia técnica de la misma oficina o de o que no le ha dado a veces el tiempo para para subir las informaciones suyas a la plataforma entonces hay otras hay otras situaciones que se dan muchas veces se les refleja pago en crédito depósito que es donde yo le digo que siempre se se verifiquen se les refleja el pago pero no cuando va a la a los comercios le dice fondo insuficiente yo siempre le he explicado esto a ustedes que una cosa es la autorización de pago y otra cosa es que usted pueda retirar que pueda transar ¿entiendes? porque una cosa es la autorización de la misma ministradora no es la ministradora de subsidios sociales que paga señores para que sepan eso la administradora de subsidios sociales lo que hace es que le autorice el pago ¿entiendes? que eso es lo que se refleja siempre en la plataforma después que que se le autoriza luego que se le hace la autorización es que entonces el banco tiene que activar o sea o liberar ese pago para que usted pueda transar si el banco no autoriza ese pago entonces usted no puede transar por eso es que muchas veces le dice que llame al banco usted no tiene que llamar ningún banco cuando eso sucede si no darle tiempo al banco para que porque incluso señores y cuando van varios meses que a ustedes se les refleja se les refleja se les refleja pero que usted no puede retirar quiere decir que al banco se le se le ha olvidado a usted comprende por eso usted lo que tiene es que llamar a la mintradora de sus sitios sociales para que se comunique con el banco y el banco y la mintradora de sus sitios sociales le diga al banco miren ustedes no le han pagado a fulano y ya tiene varios depósitos y así entonces ellos le liberan los fondos ¿me están entendiendo? bueno así que ya ustedes saben eso era lo que yo les quería comentar con respecto a las situaciones que se dan con respecto a los pagos hay muchos detalles que nosotros estaremos comentando más adelante yo no lo pienso tomar mucho tiempo señores entonces lo otro que les quería contar es esto para que ustedes vean estas situaciones que se han estado dando miren para acá dice la OMS declara o sea emergencia internacional por viruela del mono señores esto es un problema esto es completamente un problema dice aunque el comité que tomó la decisión no hubo consenso el director del organismo tedros adamón tomó la la determinación debido al crecimiento número de casos o sea que que la viruela del mono siguen apareciendo más casos a nivel internacional dice que ya van más de 17 va más de 17 mil casos en 75 países señores la viruela del mono en estos momentos se encuentra en 75 países lamentablemente el caso bueno señores les dije que no lo iba a tomar mucho tiempo entonces eso era lo que queríamos tratar en la mañana más tarde estén pendientes porque siempre como es de costumbre a la una estaremos dando algunas informaciones y a las 8 de la noche también miren les recuerdo que tenemos el canal tarjeta de solidaridad y superate que por algunos inconvenientes no estamos subiendo videos todavía pero esperamos que a partir de mañana lunes ya estemos tratando algunos temas delicados por ese canal y como siempre les dije estará en la descripción de este video y también estará en estará en la caja de los comentarios el enlace para que ustedes vayan se suscriban y me apoyen por ahí chao se les quiera mucho y nos vemos hasta luego señores miren en donde es que yo cambio mi tarjeta superate ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y superate dirígete a almacenes Bejroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes Bejroa ubicado en la Javilla de los Botados casi en la entrada de la Yautía donde puede comprar no solo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y superate en almacenes Bejroa tenemos lo mejor en frente también trajo mi efectivo para llevar en mi tarjeta de la Javilla